Gracias, en mi opinión, el estadio es excelente, toda la gente muy amable aquí, este año es un buen año, los peloteros nuevos y otros peloteros veteranos y todo el equipo, en mi opinión, es un chance de ver campeón este año. Mi efectivo es número uno, carreras, entrar es uno a tres, carrera, 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 carrera. Cinco a siete es defensiva, es importante, el picheo también y el último tres necesito uno más carrera y el otro equipo, no más carrera, necesito uno más y el closer, el closer, es importante, el closer en una entrada limpio, clean inning y ganar. Es la comunicación muy importante, de todo, de mi cuerpo técnico, por ejemplo, we have, mi coste banca, con muchos años en esta liga, Mario Mendoza, buena gente, tiene mucha experiencia también, Héctor Mercado, coste bicheo, todo el cuerpo técnico tiene mucha experiencia y mucho piensa de béisbol, mucho amor también, mucho pimienta, el fuerza de béisbol, you know, the love, the love of the game, mucho amor, mucha pasión para béisbol.